Junquera inauguraba la séptima edición de Cualtour, la Feria del Caballo, Alimentación y Turismo Activo. Desde aquí mi más sincera agradecimiento a Emiliano García Page por una vez más volcarse con Junquera y con Cualtour. Gracias por brindarnos la ocasión de poder vender a la región y al resto de España lo que es la Feria Cualtour. Cada año se aprovecha al máximo con expositores donde mostrar artesanía y productos que pongan en valor el trabajo realizado en el medio rural. Siempre que tenemos presencia en las ferias de ámbito regional, nacional o incluso provincial, en pequeñas ferias, lo hacemos presumiendo de los productos que yo mencionaba anteriormente. Creo que es la mejor forma de presumir de región, de poner en valor lo que Castilla-La Mancha representa. Evento para mostrar lo mejor de la región y provincia pero también para disfrutar con las diferentes actividades programadas durante el fin de semana de Cualtour. Así mayores y pequeños pudieron disfrutar desde el primer día de los caballos que participarán en el concurso morfofuncional organizado por la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española. Y también dar paseos en burro o contemplar las aves rapaces que se exhiben en la feria. Aunque si hay algo que no deja a nadie indiferente es el espectáculo ecuestre nocturno que combina la música con el baile y siempre con el caballo como protagonista. Cita perfecta para disfrutar en familia.